Cuando están los grupos de la pestilencia, 12 personas, 20 personas, estos policías no hacen nada, les permiten que ustedes las consulten. Sin embargo, al pueblo, al pueblo que está aquí pacíficamente, estos policías se comportan como delincuentes, han enfujado, han golpeado, no están enfujados para que pasemos seguro que no sean animales. Yo la única arma que tengo es un celular con el que informo, con el que les cuento la verdad al pueblo. Hace como muchos compañeros, y estos policías te empujan, te golpean, les quitan tus dedos. Y a la compañera, ustedes saben que justo estaba a mi lado, la han quitado. No tenemos nada más que la voz. Sin embargo, estos policías, ¿quién los manda? ¿Quién? Yo quiero que ustedes vean sus caras, porque esto es una impotencia muy grande. Esto es, esta gente trata al pueblo como animales. Pero si fuera por los grupos fujimontesinistas, yo puedo asegurar que no había esta depresión. Pero acá estamos, acá estamos, seguiremos impalmándote y le vamos a mostrar la cara a cada uno de ustedes. No me pujes, no me pujes, no me pujes. Miren, 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 m ¡Asesinos! 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 Comparten, comparten, comparten porque no os voy a afectar. ¡Asesinos, abusivos! ¡Asesinos! ¡Asesinos, abusivos! ¡Hancesinos, órdenes! Miren, miren, miren cómo nos quieren arrinconar, no quieren que estemos aquí, como somos el único grupo que queda, miren, aquí hay este local, esto es desgraciado, pero no vamos a apagar el celular, no vamos a apagar el celular, empújanos, golpejanos, pero no nos vamos a callar. Sigue empujando, sigue derretando, miren, recuerdo lo dicho, miren, miren cómo, miren cómo se les va, miren, 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 joder, puta, solamente basura, basura, miren. Han invadido la vereda, han invadido la vereda, han invadido la vereda, la policía está vulnerando nuestros derechos, está vulnerando nuestros derechos a las protestas. Que su pueblo, que su madre, que su madre vea a sus hijos, que su madre vea a sus hijos golpeando a otras mujeres, que su madre vea a sus hijos, que los hicieron policías para golpear a mujeres. ¡Aquí, que su madre vea a sus hijos! 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 ¡Aquí, que su madre vea a con derecho a la protesta, ya nos botaron de la pista, estamos en la vereda, estamos en la vereda, perajo, devuelve el megajo, devuelve el megajo, perajo, perajo, el que le ha quitado el megajo no es al tu oficial, perajo, 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 per ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a regresar, 28, 29, 30, hasta que se cierre esa porquería de congreso, hasta que se cierre vamos a regresar y vamos a tener el orgullo de informarle a todo el mundo que hemos logrado cerrar ese congreso. La señora sigue pidiendo, sigue pidiendo sus megáfonos, salió a un comandante a decir lo que quedó y todo está grabado, porque la señora estaba a mi costado cuando le arrancaron el teléfono y a mí la empujaron, hicieron que se callen los celulares que tenía en las manos. La policía de la barra chava le está diciendo que tu compañía de la barra chava le está diciendo desgraciado. No, 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 porque todo está en vivo, todo está en vivo. En ese mundo nos empujaron para nosotros el que tener que pasar a la fuerza. Les decíamos que esperen y no les importó, no les interesó. Cualquiera con un uniforme policía, con ese casco y con todo y con tu palo que está golpeando, cualquiera es valiente, cualquiera es valiente. Pero con la voz y la herramienta de trabajo de un celular, somos más valientes que tú. Yo no me he puesto un uniforme policía para portarme como un delincuente. Vergüenza me daría a mí tener un hijo que se pone un uniforme de policía para comportarse como un delincuente. Yo no sé nada señora. ¿Y por qué la gritas? ¿Por qué la gritas? ¿Por qué la gritas? ¿Por qué la gritas? Usted sí puede gritar. ¡Claro que podemos gritar! ¡Así como tú puedes usar eso! ¡No, no, no! ¡Te equivocas! ¡Para, para, para! ¡Para, para un ratito! ¡Para, para! ¡Para, para! Yo puedo gritar porque tú puedes usar este escudo, porque tú puedes golpearme. ¡Esa es la diferencia! ¡Me están golpeando todos ustedes! ¡Ya! ¡Eso está en vivo! ¡Por eso! ¡Mi voz es mi arma! ¡Mi voz es mi arma! ¡Mi celular es mi herramienta de trabajo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Tú tienes! ¡Con esto me golpeas! ¡Con esto me empujas! ¡Con esto me haces retroceder! ¡Y con tu palo nos golpeas! ¡No crees lo que ves! ¡Quinto poder! ¡Entra para que te veas y te avergüences de lo que estás haciendo! Porque uno no se pone un uniforme de policía para ir en contra del pueblo, sino a favor de la democracia. No defender a los corruptos que están ahí adentro, robándole al pueblo. ¡Qué fácil es gritar a las mujeres! ¡Ya! ¡Qué puta! ¡Que sea delincuente nacional del Perú! ¡Delincuente! ¡No! ¡No! ¡Qué! Acá te voy a decir, eso es verdad. ¡No! ¡Qué cariño! ¡Que hay que pasar a las mujeres que han robado el pegáfono! ¡Hay que pasar a las mujeres que han robado el pegáfono! ¡No! ¡Hay que pasar a que aparezca el pegáfono! ¡Nada más se quiza y devuelvan! ¡Muestra que somos honestos! ¡Van a devolver! ¡Esto nos va a devolver! ¡Cara! No están con la corrupción. Por favor, devuélvanos. Se lo devuelvan. Demuestren, demuestren, demuestren. No tienen miedo, la déjense. Déjense. Hagan privado a sus derechos ustedes. Acá no ha costado. Acá hay un montón con pregazo. Aquí se ve caso. El jefe me lo compite. Me van por el celular. Ya han quitado. Devuélvanme mi megáfono. Reina, no te lo van a devolver. No te lo van a devolver. Devuélvanme mi megáfono. El pueblo. El pueblo es el que te va a dar tu megáfono. Porque estos delincuentes no te lo van a dar. Ahora mismo hacemos una chacha y le compramos tu megáfono. Pero nadie lo va a dar. Nosotros vamos a una chacha y le compramos un agafono. De todas las acciones. Por eso tenemos que agastar. No lo saben. No es que para uno tenemos que agastar y no ahorra. Pero tú como dices. Tienes esto. 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 Yo no tengo nada de eso. Pero la señora me lo presta. Amar en casa. Quieren estar subordinados bajo generales corruptos. Bajo comisarios corruptos. ¿Quieren seguir viviendo de qué? Hombre, servidumbre, toda la vida servidumbre. Y tus hijos van a seguir siendo tranquilos. Me vuelvo a lo que no me pertenece. ¿Qué haces? Sí, haces. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, 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 no. No, 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 no. Devuelvan el megáfono. Devuelvan el celular. Devuelvan nada que no es suyo. Delincuentes. Ustedes son policías, no son rotados. Devuelvan. Devuelvan el megáfono. Devuelvan mi megáfono. Devuelvan mi megáfono. Devuelvan mi megáfono. La realidad es esta, no van a devolver megáfonos, pero no somos quito poner el poder de la información. Yo les quiero pedir a todos ustedes que me siguen en redes que se comuniquen con nosotros para que nos puedan donar un megáfono para la compañera. Porque yo quiero decirle algo a estas policías, yo quiero decirle a ellos que ellos sí conocen quién es el comisario corrupto. Él se ríe, todos se ríen, pero yo me puedo ir tranquila por la calle porque a mí ningún corrupto me ordena. Yo no me he puesto un uniforme policía para robarle al pueblo, para callarlo, para amedrentarlo. Yo no, señores, yo no. Por eso yo quiero decirles a todos ustedes que para un luchador social, para una persona, todo lo que nos compramos cuesta. Comprarte un megáfono cuesta. Uno hace esfuerzo para tener un megáfono y que nuestra voz no esté así. Pero estos que dicen ser policías no saben de eso. Les dolió que le dijéramos lo que le dijimos, pero nos han golpeado. Y todos lo pueden ver por quinto poder, cómo nos han empujado. Yo he estado al lado de la compañera cuando le han quitado su megáfono. Está en quinto poder. Cuando yo he bajado y venía a ella, yo le he dicho que ha pasado, me han quitado mi megáfono, me dice. La dejó con la tía. Yo te quiero pedir que por favor te comuniques con nosotros. Y que nos dones, nos dones un megáfono para la compañera. Porque la compañera necesita su megáfono. Su megáfono es su fuerza, es su herramienta. Así como el policía tiene para cubrirse y golpearnos esto. Y tiene su palo para golpearnos. Los que luchamos por la justicia de nuestra país. Tenemos la voz. Tenemos un celular para informar. Y tenemos, y tenemos nuestra voz. Señores, esto que están haciendo. Yo quiero decirle a Mari Carmen Alba, que me la zurra, que nos haya mandado a todos estos. Porque nada nos va a callar. Ese congreso que cae, cae. Porque a alguien que hace prensa independiente y honesta, no nos conviene tener a 130 corruptos y delincuentes en un congreso. No va a haber bicameralidad. Porque vamos a salir mañana, pasado y pasado. Y nadie nos va a callar. Y vamos a hacer más. Por eso te digo a ti, ya deja de quedarte en casa. Y sal. Porque hoy nos han golpeado. Hoy nos han empujado. Hoy, solamente por la voluntad de Dios, regresaremos a nuestras casas todas vivas. Pero si en algún momento ellos, en el muro de Bancai, ya hay un muro de este tamaño. Si hubiera habido una caída mal, hubiera habido un muerto o un accidentado, para estos no somos nada. Somos un número. Para los desgraciados que están dentro de esa casa, que es nuestra casa, el poder legislativo, tampoco somos nada. Somos un número. Pero para Dios, nosotros somos el pueblo. Y donde el pueblo manda, manda Dios, carajo. Y aquí, señores, nadie se rinde hasta que se cierre este congreso. Seguimos, señores. Seguimos. Y que viva nuestro Perú. Y que viva el callado. Y que vivan los policías honestos. Los valientes. Los que no se rinden a tu comisario general corrupto. Que le laven el piso. Aquellos que alzan la voz. Vivan ellos. A todos los demás delincuentes. Tranquilos, porque va a llegar su hora. Y se va a acabar el momento de la coima, señores. Comparte esta información. ¡Vamos, mi amor! ¡Vamos! ¡Venemos el Congreso! ¡Vamos! ¡Vamos! Eso no sea así, policías. ¡No! ¡No! ¡Ustedas son los que siempre están en la humanidad! ¡Nos hombres realizan! ¡No! ¡No! ¡Pencan! 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 ¡Muchas gracias! Nosotros estábamos a un fero. ¡Sí! Ellos han recibido un favor. Nos han tenido que recibir una orden de que nos hagan retroceder. Pero a ellos no les interesa. Nos ha hecho reaccionar a la policía. los empujados ya estamos en el muro ya lo asumieron pero ya está como muros parados alguien no tiene ya está no me lo asumieron ya está ya está ya está ya está ya está y está y la compañera me da córrela porque ella está ahí me da rabia porque ella está ahí me da córrela porque no va a ser en general y 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 las personas ignorantes analfabetas se crean el cuento pero los que conocemos la historia dame tu número de teléfono donde la gente se pueda comunicar contigo y te pueda dar para el megafono no le pidas nada a estos estos van a quedar marcados y manchados con el título de presuntos delincuentes porque esa es la realidad da tu número de teléfono ahorita mira no me acuerdo del número de teléfono tu nombre mi nombre es Carmen Carmen también Chamorro Carmen ellos me quitaron Carmen Yanet Chamorro me han quitado el teléfono me han quitado el megafono y encima me lo robaron y encima me dicen que nosotros nos dicen supuestamente nada ¿saben lo que me va? Rojo así es que de nuevo protegen a la febronía tenemos derechos somos democráticos vivimos en un país democrático siempre lo siglo XXI no siga Bueno, señores policías, devuelvan la pistola y el megáfono, por favor. ¿Quién lo tiene? ¿Cuáles son los señores policías? Por favor, hermanos. Devuelvan. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¡El pueblo te refugia! ¡Alba, escucha! ¡El pueblo te refugia! ¡Alba, escucha! ¡El pueblo te refugia! ¡Alba, escucha! ¡El pueblo te refugia! Cuando los hermanos que por causa de la mafia, la voluntad que está conquistada en el Congreso de la República, sufre para nuestro pueblo, somos inaginados por causa de la ley y corrupta que salga de este Congreso mafioso. En ese tiempo, solamente más queda cerrar este Congreso y, como consecuencia, cambiar la constitución jurídica que recibe los peruanos. En ese tiempo, hermanos, esperamos que cerrar este Congreso. ¿Por qué? Porque simplemente, nosotros somos, como vivimos, justamente, somos conscientes que nos decimos bien a través de la revolución jurídica. El pueblo te refugia, el pueblo te refugia, el pueblo te refugia. ¡Feliz con el Congreso! ¡Cierre del Congreso! ¡Cierre del Congreso! ¡Cierre del Congreso! ¡Vamos! 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 Mencionadamente tenemos que cerrar este comienzo basura porque no es la presencia, no es la presencia, no es la presencia, o un sector oligárquico, no es la presencia, la presencia marciosa, la presencia, simplemente hay gente que viene a robar a los que se vienen a robar a los que se vienen a robar a los que se ven. Y bueno, se van a robar a los que se vayan a robar a los que se ven. ¡Vamos! ¡Vamos! De la presencia vamos con los que se ven! ¡Vamos! 1 engrado de la sociedad ¡Vamos! de los que se ven. Los que se ven tienen właśnie la presencia, Conciencia a quienes enseñan la presencia sea un asunto de la Allí hay tres tipos de gas, el norteamericano y el peruano. Y yo cuando voy a necesitar tres puntos, vamos a necesitar la fuerza de gas. Vamos a necesitar la fuerza de gas. Vamos a necesitar la fuerza de gas. Una fuerza de gas. Una fuerza de gas. Cuesta 35 soles de gas. ¿Qué van a hacer? Una comisión. ¿Cómo es posible uno llegar al país? Sonido, amigo, el pueblo está contigo. Todo, amigo, el pueblo está contigo. ¡El pueblo está contigo! Bueno, como ustedes pueden ver aquí, la prensa nacional no le han quitado nada, no ha sido empujada, ahí están los equipos, ahí está el manógrafo, ahí está todo, pero la prensa alternativa nos han quitado el fotochef, nos han dejado el duro, claro, la prensa nacional, la prensa que es pagada por el Congreso, que es pagada por Fuerza Popular, porque se corren, ¿a qué le tienen miedo? Nosotros también somos prensa, a mí quién me devuelve el fotochef, ¿ah? ¿Por qué? Porque yo no trabajo en un canal de un prófugo como Schultz, porque yo no trabajo de repente donde están los muy, muy cuestionados, Mávil Aguardo, Gatelumete, José María Palacio, el grupo del comercio, investigado como organización, presunta organización criminal, ¿ah? Sacarán todo, sacarán todo, sacarán todo, ellos sí, miren, ahí tienen todo, ven, ¿cómo va a decir, señor, cómo va a decir usted que hay palos y botellas, señor? Miren el quinto poder, le habla, no va a hablar del centro, no, señor, señor, toma el del quinto poder y no le vamos a enseñar, no te entiendas, señor, es que no había palos, no había botellas, señor, yo he estado al lado de ellos. Miren, señores, acá, lo que está diciendo este general es una palacia, ¿ya? Y de repente esto es lo que van a sacar los medios nacionales, pero si los medios nacionales quieren saber la verdad van a tener que entrar al quinto poder. El medio de comunicación alternativo que también tiene un canal de YouTube, donde están los precisos momentos donde nos estaban golpeando todo y donde la señora le arrancharon su megáfono. No había palos, no había botellas, solamente había gente de pie, nos han roto los celulares porque a la hora de empujarnos con sus escudos nos hemos caído del muro, ¿ya? Y nos hemos tenido que agarrar y los celulares se han caído. Pero este general viene a querer decir que los compañeros tenían palos, tenían botellas, eso es totalmente falso. Y no se lo vamos a permitir. Este general es irrepensable que nos haya tratado como si fuéramos delincuentes. ¿Por qué la prensa nacional tiene todo su equipo? ¿Por qué se les ha permitido, se les da todo, ¿no? Y sin embargo, a la prensa alternativa, a los que somos de medios de comunicación local o regional, y que no avalamos la corrupción que existe en el Congreso, la corrupción que existe dentro de la policía, la corrupción que existe dentro de todas las instituciones. ¿Por qué no? ¿Por qué a los que somos prensa alternativa, regional o local? Ahí sí, todo el mundo se pone, nos golpean, nos agreden, ¿ah? Y a ellos se les abre la puerta. Necesito tener un canal donde el prófugo, el dueño prófugo, Chus, que expliquen todos, el que está en Suecia, Suiza, que recibía millones de montesinos, o de repente los trabajadores del Grupo del Comercio, donde están sus jefes en la presunta organización de Graña y Montero, o de repente nos vamos a Latina, donde Mónica Adelda trabajó al servicio de Alan García, de Fusimori, y nunca denunció la corrupción existente en esos gobiernos. ¿Ah? Necesitamos ser de Huilas, donde el dueño está procesado por lavado de activos. ¿Necesitamos ser de Huilas? ¿Ah? Que nos digan los de prensa nacional. ¿Necesitamos ser de Huilas? ¿Ah? Y tener un video, un audio, como Philip Baca, por cuándo está denunciado Enrique Wong, perdón, el elazgo de Huilas. ¿Por cuánto? Más de 40 millones de soles lavado de activos. ¿Ah? Pero eso va a informar, eso va a informar, o van a decir que hubo poca gente.